VIVA EL PARTIDO LIBERAL VIVA Se vislumbra un nuevo despertar A rescatar a Honduras vamos ya Contra la corrupción voy a votar El triunfo con ya ni seguro está Hondureños no toleremos más La corrupción no se soporta ya En nuestras manos el poder está Pa' derrotar la dictadura actual Por eso en las cisternas por ya ni Rosenthal Vamos todos a votar No pienses más Vamos hoy a votar Con ya ni el partido liberal Nuestro triunfo seguro está Vamos con todo a rescatar a Honduras Vamos pueblo liberal A derrotar la dictadura actual Por ya ni en las cisternas Si el partido liberal Voy a votar la corrupción Vamos a erradicar por ya ni vamos a votar Con Víctor Rolando Zavillón El diputado del desarrollo Y Miguel Arita como suplente Santa Bárbara progresará Liberales hoy más que nunca unidos En las cisternas vamos todos a votar Por Víctor Rolando al Congreso Nacional Vamos con ya ni a casa presidencial Ahora vamos con todo El poder de la nación Vamos hoy a rescatar No pienses más Vamos pueblo liberal Por Víctor Rolando nuestro voto A depositar para triunfar Vamos con todo Hoy a ni el poder de la nación A rescatar A rescatar No pienses más Vamos pueblo liberal Por Víctor Rolando nuestro voto A depositar para Para triunfar Vamos con todo Hoy a ni el poder de la nación A rescatar Pueblo liberal Hoy más que nunca unidos El poder de la nación Con ya ni vamos a rescatar ¡Viva el partido liberal! ¡Viva! No pienses más No pienses más Vamos pueblo liberal Por Víctor Rolando nuestro voto A depositar para triunfar Vamos con todo Hoy a ni el poder de la nación A rescatar Vamos con todo Vamos con todo Hoy a ni el poder de la nación A rescatar ¡Viva el partido liberal! ¡Viva!